Exactamente, como bien habéis visto en el título, vamos con el exploit más sencillo para farmear bolas de dragón, farmear experiencia y pericia en Dragon Ball Sparking Zero. Como veis estamos aquí en el menú principal y vamos a ir a tienda y personalización. Creo que este objeto está prácticamente desde el principio antes de que subáis de nivel, pero es un objeto muy pero que muy importante que necesitamos. Aunque no es un objeto de vida o muerte, pero vamos a ir aquí a los objetos de destreza y vamos a comprar poder latente desatado. Necesitaremos al menos este poder latente desatado para hacerlo todavía más rápido. Como os digo, no es totalmente necesario, pero sí que si lo tenemos lo vamos a hacer todavía más rápido. Así que bueno, una vez ya lo tenemos comprado que cuesta 15.000 de Zeny, podéis farmear Zeny muy fácil en el modo historia o con deseos de Senron o Super Senron. Vamos a ir a la parte de combate y entrenamiento. Vamos a darle a combate, vamos a darle a sin conexión y jugador 1 contra CPU. Ya que de esta manera vamos a poder setear nosotros las características como queramos. Vais a bajar hasta torneo mundial y aquí le vamos a dar al RB, RB de nuevo y tendremos aquí ajustes de reglas. Es muy importante que seleccionemos el torneo mundial porque así tendremos las reglas de salida del ring. Así que le vamos a dar a que sí, si queremos reglas de salida del ring, vamos a darle en combate por equipo para así subir la pericia de todo nuestro equipo. Es una auténtica locura. Nivel de la CPU lo vamos a poner en Super. Realmente no sé si da más experiencia o no tenerlo en Super, pero bueno, imagino que Super es la dificultad máxima del juego y por tanto dará más experiencia o tendrá más probabilidades de dropearnos esferas del dragón. Luego mostrar objetos de destreza, sí, muy importante y límite de tiempo, pues lo podéis dejar en 180 segundos. Así que volvemos al escenario y le vamos a dar ahí a torneo mundial y ya iremos con la selección de personajes. Así que bueno, yo como veis he seleccionado estos cuatro añadidos que son los que vamos a ir subiendo la pericia, pero sí que es bastante importante que el primer jugador sea Gogeta Super Saiyan Blue. ¿Se puede hacer con otros jugadores? Sí, pero la manera más rápida de hacerlo de momento es con Gogeta Super Saiyan Blue. Si sabéis de otros personajes que también se lo hacen súper rápido, la mayoría imagino que se lo harán súper rápido con esta estrategia, pero con Gogeta Super Saiyan Blue es todavía más rápido. Es que es instantáneo, empiezas el combate y ya lo has ganado. Así que bueno, una vez lo tenemos aquí, que creo que se desbloquea prácticamente ya una vez tenemos el juego, ¿vale? Así que simplemente lo tendréis en el juego base. Si me equivoco, corregidme en la caja de comentarios. Le damos al Start y aquí tendremos en Personalizar Objetos de Destreza. Pues bueno, para que veáis los que yo llevo, yo llevo Impacto Todopoderoso, Poder Latente Desatado, Mejora de Ataque de Ráfaga 1 y Mejora de Ataque de Ráfaga Ki. Así que bueno, sí que os recomiendo que tengáis carga de ráfaga ki porque va a reducir un poco el tiempo de carga de las ráfagas ki de golpe. Así que os recomiendo que tengáis este. También si recomendáis otros objetos, dejádmelo en la caja de comentarios, pero así es como lo estoy haciendo yo súper, súper rápido. Como veis, tenemos el Poder Latente Desatado que hemos comprado en la tienda. Si tenéis el 2 o el 3, pues también los podéis comprar por si acaso no sale tan rápido como a mí. Así que bueno, le vamos a dar atrás. Ya tenemos estos objetos equipados. Ahí, perfecto. Ya estamos aquí en la selección de personajes. Y luego, pues una vez seleccionemos a Gogeta Super Saiyan Blue, que ya lo tenemos todo seleccionado. Ahí está. Pues tendremos que elegir a los demás personajes a los que queramos subir la pericia. Yo, por ejemplo, he seleccionado estos. Pero vosotros, pues yo que sé, podéis seleccionar los que queráis, ¿vale? Los que queráis ir subiendo de nivel la pericia. Aquí le vamos a dar al RB, ¿vale? Para cambiar el equipo. Y en el equipo del rival, el de la CPU, vamos a elegir a Mr. Satan. Está por aquí en medio, al lado de los boosts, ¿vale? Como veis, aquí tenemos toda la línea de los boosts. Pues aquí tenemos a Mr. Satan. Lo elegimos porque es un personaje que no vuela. Así que bueno, una vez ya tenemos esto, ya lo tenemos todo preparado. Simplemente le vamos a dar a la X a empezar combate. Y vais a ver que es prácticamente win instantánea. Así que es cierto que al estar en la dificultad Super, alguna vez que otra lo puede esquivar. Incluso podríais llegar a perder un personaje. Pero ya os digo que igualmente es súper sencillo ganar. Así que bueno, simplemente omitimos con el Start. Y automáticamente RT cuadrado, ¿vale? O R2 cuadrado. Lanzamos la bola. Y ya hemos ganado. Como veis, es muy pero que muy sencillito. En Xbox sería RTX. Y ahí nos dan pues un montón de pericia de todos los personajes. Nos dan experiencia. Nos dan Zeny. Y tenemos la probabilidad de que nos dropeen bolas de dragón, ¿vale? Así que de esta manera podéis farmear también bolas de dragón. Yo antes he conseguido una. Y simplemente es darle a reintentar y hacer esto todo el rato. Como veis, es un exploit súper súper sencillito. Vamos a omitir. Como veis, al estar en dificultad super, se puede complicar un pelín. Incluso nos lo podría llegar a esquivar. Podría llegar a no acabarse. Como veis, no se acaba. Pues bueno, simplemente intentáis luchar un poco. Ganarle. Incluso podréis cambiar de personaje, ¿vale? Así que aunque perdáis. Aquí veis que se alarga un poquito que lo esquiva a la primera. Pero bueno, es por la dificultad super, ¿vale? Si pusierais otra dificultad lo haríais antes. Y de verdad que no sé si ganaríamos tan rápido. Pero como veis ahí, me echa del ring. No pasa absolutamente nada. Porque básicamente lo que tenemos que hacer es lo mismo con el siguiente personaje. Y ya veis que con el siguiente personaje, pues lo hacemos. Y cae bastante, bastante rápido. Ahí veis que nos dan también una bola de dragón. Así que de esta manera, pues podéis farmear bolas de dragón. Creo que las bolas de Super Shenron sí que no nos la dan con este método. Pero bueno, igualmente es un método muy, pero que muy sencillito. Sencillito, omitimos, insta-omitimos. Lanzamos ahí el RTX o R2 cuadrado. Lo que vosotros queráis. Y simplemente lo que necesitamos es que en ese primer ataque caiga fuera del ring. Si no, pues ya sabéis, con el otro personaje o peleando un poco. Pues podéis ganar super fácil y farmear un montonazo de experiencia. Así que dejad un pedazo de like y una suscripción si os ha servido esta guía. ¡Gracias!